de 11 personas fueron encontradas sin documentación. Tenemos como que 8 ciudadanos argentinos, son 4 ciudadanos que son de Venezuela y un ciudadano chileno. Estamos haciendo un proceso de entrevista con cada uno. Están también apoyándonos en el operativo, como también ahora en los procesamientos de datos de los compañeras y compañeros de Interpol, porque necesitamos ver que ninguno tenga alerta en su país de origen. Después de eso, nosotros hacemos, después de las entrevistas, una revisión específica de su situación migratoria y emitimos la combinatoria en el caso que corresponda o la salida obligatoria también en el caso que corresponda, entendiendo que es uno de los últimos recursos administrativos que aplicamos, porque todos los ciudadanos que tienen salida obligatoria no podrían ingresar a nuestro territorio durante tres años.